Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de la alta esfera, la luna y las estrellas viven ya ven. Sobre su trono sublime los serafines adorando están y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Él está aquí, queridos hermanos. Su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Él me llena con tu poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Mi corazón te adora, Señor. Mi corazón te glorifica, Señor. Mi corazón se rinde ante ti. Mira que soy un pecador. Mira que soy un pecador. Y es por eso que estoy aquí, Señor. Porque quiero descansar en tu regazo. Quiero descansar y escuchar tus latidos, tu latido sagrado, Señor. Ver tu mirada compasiva. Ver tu sonrisa. Ver tu caminar santo, Señor. Eso a mí me da mucha paz. Eso a mí me llena el corazón de alegría. De saber que tengo un amigo. Un amigo divino. Un amigo poderoso. Un amigo que no falla. Un amigo que está siempre al pendiente de lo que necesito. Un amigo fiel. Hoy, nuevamente, quiero estar contigo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ser mi amigo. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de la alta esfera, la luna y las estrellas, vive y a ver. Más allá de la alta esfera. Sobre su trono sublime, los serafines adorando está. Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, a su majestad. Y su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Él me llena con su poder. Él me llena con su poder. Él me llena con su poder y poder...